De la organización, de la articulación de las luchas que conseguimos a partir del 24 de marzo hicimos una columna enorme y a partir de ese momento las luchas se empezaron a coordinar, se empezaron a unificar los reclamos. Acá, por ejemplo, al costado mío hay un compañero tercerizado del ferrocarril, están los compañeros del Roca, hay tercerizados en todos lados que pelean todos juntos por el pasa planta permanente y por el fin de la precarización laboral. Creemos que este es un espacio democrático que tenemos que fortalecerlo y llevar adelante los debates que tenemos entre nosotros. Acá va a hablar el compañero de Adaro, también saludando al PSC y estamos muy contentos de que puedan dar un saludo y llamar a la unidad. Desde ya, compañeros, nosotros estamos por la unidad de todos los trabajadores ocupados, desocupados y precarizados y lo queremos mostrar en la calle este 27 de abril cuando se quiera votar el salario de miseria, el ajuste que quiere llevar adelante el gobierno y la burocracia sindical. La burocracia que nos quiere mantener aislados, separados cada una de las luchas es el cáncer que tenemos los trabajadores, como dijeron muchos de los compañeros que estamos aquí. Y desde ya, que nosotros queremos ganar y recuperar esos sindicatos, pero surgen organizaciones que los superan muchas veces porque unifican en instituciones que se ponen en pie a partir de luchas enormes que tienen el apoyo del pueblo, todo el pueblo de conjunto como los trabajadores y las trabajadoras de la salud de Neuquén, los vitivinícolas de Mendoza, los compañeros de Tucumán, del Citrus, esas enormes luchas que se están dando en el interior, queremos que sean el puntapié para coordinar y organizar a los trabajadores. La coordinación que estamos logrando aquí es un primer paso. Queremos que esa coordinación sea permanente para generar instituciones que pongan en pie a la clase obrera, que unan ocupados y desocupados a las mujeres y a la juventud y que sean, impongan a la burocracia sindical que tenga que salir a la calle y podamos ponerlas al servicio de lo que verdaderamente necesitamos los trabajadores, parar el ajuste de este gobierno. Así que saludamos a esta convocatoria, les pedimos por favor que sean muy puntuales con los tres minutos porque necesitamos que los compañeros que están en el Zoom puedan intervenir, queremos hacerlo lo más democrático posible, queremos hacer con las limitaciones que tenemos hasta las 7 de la tarde, pero queremos hacer que sea un verdadero plenario deliberativo, es como un primer paso para avanzar en esas instituciones. Muchas gracias compañeros, fuerza, viva la clase obrera de lucha. Muchas gracias.